Hola chicos, Dios les bendiga, me encanta saludarlos en este día tan asoleado, no sé cómo estén las ciudades, las demás ciudades, aquí en Ibaqué estamos con un calor súper súper alto, no sé, repórtense a ver si en sus ciudades también está así como aquí. Bueno, hoy vamos a hacer un tutorial muy especial, es la canción Quiero Conocer a Jesús más Yeshua en la versión de G12, pero primero que nada quiero que se suscriban a este canal, vayan a la campanita y estén muy pendientes de todos los demás tutoriales también. Obviamente al finalizar, sugiérannos más canciones, cuéntenos cómo les pareció este tutorial. Ahora sí, vamos a estudiarlas. Esta sería la primera voz. Quiero conocer a Jesús 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 Mi amado es el más bello entre millares y millares Mi amado es el más bello entre millares y millares. Esta sería la segunda voz. Quiero conocer a Jesús. 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 Esta sería la tercera voz. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. 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 Quiero conocer a Jesús. El más bello entre millares y millares. Y las tres voces sonarían así. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Jesús. Quiero conocer a Jesús. 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 Quiero conocer a Jesús. Jaques. Y mi llame es Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy Espero que esta canción les haya gustado también Dios les bendiga y nos vemos en nuestro próximo tutorial Chao